Ayer Petróleos Mexicanos lanzó un esquema curioso, porque como está insolvente, ya ve que le debe más de 200 mil millones de pesos a los proveedores y contratistas, y no se ve claro cómo los va a pagar si no tiene liquidez, anunció un esquema en donde le va a pagar a los proveedores con papel de deuda, va a lanzar papel que lo va a intercambiar por notas globales, es un esquema de 2 mil millones de dólares que se buscarán intercambiar par de esos pasivos por notas globales. Vamos a platicar de ello con Luis Gonzalí, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton, México. ¿Cómo estás Luis? Buenas tardes. Darío, buenas tardes. A ver, explícanos qué es lo que va a hacer Petróleos Mexicanos y lo más importante, ¿va a funcionar ese esquema? Pues miren, eso es lo que están queriendo hacer, como bien comentabas, con problemas de liquidez, con un pasivo creciente en términos de proveedores, los proveedores representan como el 30% de sus pasivos de corto plazo, entonces bueno, sí, lo que intentan hacer es pasar en esencia un pasivo comercial a un pasivo financiero, es decir, como dices, agarrar las facturas, ver cuánto se te debe y emitir bonos por el monto que se debe hasta 2 mil millones de dólares. La verdad es que, como dicen por ahí, es una rayita más al tigre, ¿no? O sea, deuda, digo, Pemex tiene 107 mil millones de dólares en deuda, ¿no? Esto lo llevaría a tener 109 mil millones de dólares, que la verdad es que en el margen es bastante... Ese es muy... es bastante marginal, ¿no? No representa gran cosa. Para los proveedores, pues a ver, puede ser una salida, ¿no? Según el comunicado de Pemex, los proveedores habían visto con buenos ojos estas medidas, y puede ser una salida para hacer liquidez pronto. No hay que recordar que los bonos financieros de Pemex, los bonos de deuda, pues cotizan a nivel global, ¿no? Entonces, en el momento en que al proveedor le das un bono que vence en 2029, pues no necesariamente se tiene que esperar hasta el 2029 para cobrar, ¿no? Él puede, o el proveedor puede salir a venderlo a mercado y hacer liquidez, ¿no? Obviamente hay riesgos, ¿no? Si la tasa del bono se te mueve, si el precio se te mueve, pues puedes cobrar menos de lo que Pemex te debería, pero el punto es que no debes esperar hasta el 2029 si es que necesitas esa liquidez, ¿no? Claro. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. Luis, ¿cómo explicarle a nuestros amigos radioescuchas que, pues, con precios del petróleo altísimos, mezcla del petróleo arriba de los 112 dólares, pues no tiene liquidez Pemex? Claro. A ver, es un... a ver, mucho de lo que se ha... por lo menos lo que le corresponde al gobierno se ha ido a subsidiar gasolinas, ¿no? Gracias a eso, y lo comentó hoy el mismo Banxico en su informe trimestral, pues ha sido una... algo que ha ayudado a que la inflación no esté todavía más por encima de lo que estamos viendo, ¿no? Sin esas ayudas del gobierno en... pues ahora sí que en controlar un poco la gasolina que se vende en el país, pues ahorita sí tendríamos inflaciones del 10-11%, ¿no? Entonces, sí tenemos precios altos del petróleo, sin embargo, pues todos esos excedentes se están usando para otras cosas, ¿no? Y eso no ayuda a que, pues, en el corto plazo Pemex pueda tener un superávit para pagar a proveedores, ¿no? Oye, Luis, ¿y qué proveedores o contratistas son los que se van a, pues, ver alcanzados por este esquema? Incluidos, hay kilos de dos bocas, que dos bocas ya ves que se maneja como que aparte, con un presupuesto creo que de la Secretaría de Energía. Sí, claro. Mira, desconozco exactamente quiénes, ¿no? Pusieron unos lineamientos, pusieron lineamientos de... Tienen que ser facturas arriba de 5 millones de dólares, tienen que estar vigentes o por cobrar hasta el 31 de mayo del 2021, es decir, si hoy le facturaste a Pemex, ya no entras en este esquema, tuviste que haber facturado ayer. Entonces, bueno, son proveedores relativamente medianos a grandes los que se van a ver beneficiados por esta medida, ¿no? Al final del día, en el último trimestral, Pemex reportó cerca de 270 mil millones de pesos de deuda en proveedores. Esos son alrededor de 14 mil millones de dólares, ¿no? Y el programa que están lanzando ahorita es por 2 mil millones de dólares. Es decir, pues es solamente una séptima parte de lo que le deben a los proveedores, ¿no? Entonces, se van a beneficiar algunos, no se van a beneficiar todos. Pemex va a seguir teniendo una deuda de proveedores grande, ¿no? Realmente, probablemente esté intentando darle servicio o pagarle a los proveedores que son clave en su cadena de producción, ¿no? Pues al final del día, si un proveedor te deja dar servicio, pues Pemex deja de funcionar, ¿no? Entonces, yo creo que lo que están queriendo hacer es aliviar esa presión que viene, sobre todo, a los proveedores medianos y grandes, ¿no? Sí. Luis, y a los proveedores que, pues, decidan, pues, entrar en este esquema y les den un bono, ¿les va a convenir? Me imagino que por la tasa que ofrece la deuda de Pemex. Sí, a ver, ahorita hay un bono en mercado de Pemex que vence en enero dos mil veintinueve, ¿no? Estos bonos que quieren emitir vencerían como en junio, y está pagando una tasa, a ver, un cupón de seis y medio, pero en realidad es una tasa de mercado como de ocho sesenta y cinco, ¿no? El bono de Pemex está saliendo en ocho setenta y cinco, entonces es una tasa de mercado, ¿no? O sea, si es una tasa que Pemex está pagando hoy. ¿Les va a convenir? Pues, ahora sí que depende de cada proveedor, ¿no? Si el proveedor puede aguantar su liquidez y está recortando cupones de ocho setenta y cinco en dólares, pues, igual se queda con el bono. Si no, pues, probablemente algunos proveedores que sí requieran esa liquidez, pues, tienen la capacidad de salir al mercado a hacer líquidos sus bonos y recuperar el, pues, ahora sí que las facturas que les debe Pemex, ¿no? Entonces, yo creo que sería un case by case, ¿no? Caso por caso, e ir viendo, pues, a qué proveedor si le conviene y a qué no, ¿no? Pero de entrada, un ocho setenta y cinco en dólares, pues, es bastante atractivo. Pues, Luis Gonzalí, vicepresidente y codirector de inversiones de Franklin Templeton, México. Muchas gracias por la entrevista. No, de qué, Darío, Rogelio, nos vemos.